y en el targa busque una cosa hola amigos hola amigos miren dejándoles aquí una bonita toma del centro de los ángeles aquí los edificios miren y vamos de camino pero vamos grabándoles bien que este es el centro de los ángeles y vamos muy bonito aquí está muy bonita esperando que le guste el vídeo que vamos a grabar ahorita llamar aquí vamos al río y en el frío y vamos está muy bonito bueno estaría mis amigos bonitaria aquí una bonita área desde el centro de los ángeles grabándoles un corto vídeo amigos espero les guste me regalen un like y dejen su comentario también mis amigos a ver qué tal les parece aquí muchos amigos conocen esta área y unos que todavía no lo van a conocer muy pronto por medio del vídeo y espero que un día les den una vuelta también por aquí con nosotros este es el famoso centro de los ángeles y aquí también está para aquí en la calle que va para chanatau verdad donde es el área de coreano y chino y donde es mucha venta de pollo carne, pescado, todo, todo negocio una ciudad se llama chanatau aquí en la ciudad de china pues de chinos aquí aquí hay todo todo negocio bien mucho negocio de pollería de pollo, pescado, todo negocio, de todos amigos de todo aquí hay valigas chiquitas y grandes aquí ocupan las valigas de cuerda allí la vamos a venir a buscar el famoso estadio de los doyers aquí miren adelante hay anuncia miren hay anuncia al sign ahí ven también esta es la salida a chanatau otra calle para ir ahí acercar muy bonito aquí pero ahora venimos también lejos de aquí pero si lo gusta allá también es bonito allá de aquí ahorita nos vamos a ir a dar una vueltecita aquí por lado de un mall también vamos a ver qué vemos por allá vamos a un mall, vamos a ver qué encontramos amigos también a ver qué hay qué hay de bueno amigos qué hay el río de 110 jefe de la papá este a ver qué encontramos sin cuidado estos son los túneles de pasadena ya vamos entrando a la ciudad de pasadena entonces nosotros vivimos también aquí como por 10 años también se llama pasadena bonito también túneles de pasadena miren mis amigos aquí un lugar muy bonito reconocido un lugar muy bonito reconocido miren sí y muy transitado porque cuando juegan los estalleros aquí se llena esto miren se llena demasiado miren pero está muy bonito amigos muy bonito esta área miren vamos a ir al mall y vamos a ir al target vamos a ir al target vamos a ir a la tienda de pescadería de chino también vamos a comprar pescado y camarón porque aquí es más barato que allá logrando que venimos aquí amigos y amigas vamos a comprar todo eso pues ya logrando amigos la vuelta vamos a llevar unas cositas unas compradas también de aquí porque esta ciudad es un poco más cómodo que por allá donde nosotros venimos pero aquí hay restaurante de como se llama ese El Aija verdad estamos en el Aija y está uno que llama restaurante la gasolinera para poder hablar 76 la 76 la 76 estamos en otra gasolinera que esta se llama y estamos en el vamos a pasar la tienda que se llama Vaya Fiel vamos a ir a una al Burger King vamos a pasar también que aquí veníamos a comer desayuno nosotros oh en el McDonald's de aquí con mi villa ahí está también verdad ya lo pasó quizás ahí está el McDonald's que veníamos nosotros a comer unas tardes cuando mi esposo le daban un día en la noche ya trabajaba veníamos a comer McDonald's almorzar o de ese otro esa cosa mucha gasolinera de odio hay aquí por aquí por esta calle está muy bonita esta calle está muy bonita esta calle por aquí vivíamos nosotros vivimos un tiempo nosotros también ya de aquí nos fuimos para Santa Bárbara allá habitamos ya ¿verdad? allá de ahí nos vamos a mover primero Dios ahí estamos viendo amigas y amigos escribanse en el canal YouTube 035 Rivas 503 por aquí trabajaba mi esposa la pizza había una pizzería pero ya no trabajaba mire está abierto el nombre mire mire este aquí trabajó como por 14 años mi esposo ahí están los echando sus partidos también miren jugando los niños también hay canchas hay canchas miren mis amigos aquí por aquí para adentro amigos y amigas vivíamos nosotros y por allá está una super ahí vamos a comprar ahí está un ahí cambiaron la pizza donde mi esposo trabajaba trabajaba por mucho tiempo con mi esposo y ahora ya nada mire mire mis amigos qué bonito por este lugar aquí le puedo dejar una bonita imagen por aquí mire y un recuerdo muy bonito un recuerdo muy bonito un recuerdo muy bonito por este lugar miren me trae muchos recuerdos aquí miren miren aquí vivíamos verdad miren qué bonito aquí miren 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 este recuerdo muy bonito miren 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 aquí vive un amigo un amigo mío miren buen amigo miren aquí vivía una otro albedoreño miren aquí vive otro paisano de nosotros miren miren en este negocio había un amigo de nosotros un amigo bien amigo un paisano lastimosamente su esposa se murió se nos tuvo que adelantar pero pues así es la vida miren es la vida es la vida amigos pero pues espero les guste este video mis queridos amigos que Diosito me los bendiga si no quiero ver yo a la pati para mi amiga pati de que de su amigo salvadoreño no es el nombre pero la pati si es la esposa verdad pero les gusta este video mis amigos a todos ustedes a todos ustedes a todos a todos mis amigos te va a hacer el video por favor a mis amigos cuídense mucho mis amigos que Diosito me los bendiga y me los guarde siempre me los guarde mis amigos que Dios siempre este en sus corazones bendiciones mis amigos bendiciones bendiciones a todos ustedes que Dios me los guarde siempre mis amigos hasta el próximo video amigos